¿Qué vas a hacer? ¿Tú haces yoga o qué? Estuvo buenísimo lo que hizo Lily. Lily, tú puedes hacer otra vez. Sí, adelante. Pero aquí no lo puedo hacer ahora, Carlito. Ah, no. Ah, Lily. No, Lily, Lily. Y mirarlo para allá. Mirarlo para allá. No, no. Dale. Dale, ahora te toca a ti. Raouli, te toca. Ahora te toca a ti, Raouli. Dale, te toca a ti, Raouli. No, no, es okay. Vamos, Raouli. La patada. La patada. ¡Eh!